Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da muchísimo gusto saludarlos y hoy tenemos un invitado de lujo, un distinguidísimo jurista, un experto en derecho constitucional y una persona que le ha aportado mucho al debate jurídico en nuestro país, el doctor Jaime Cárdenas. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por esta grata invitación. Es un placer estar contigo en este centro que tú has realizado muy exitosamente. Muchas gracias, gracias por tu presencia. Jaime, pues quizá no haya un tema jurídico que haya generado más discusión, más preocupación, más debate en los tiempos recientes que esa iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial que presenta el Presidente de la República el 5 de febrero del 2024. Y tú has tenido un papel protagónico, has estado participando, has estado dando tu opinión, has estado interviniendo en los foros. Un primer comentario, Jaime, ¿de qué te parece esta propuesta? Pues mira, es una propuesta realmente muy compleja, interesante, pues sí, transformadora, ¿no? Porque sabemos que hay pocos lugares en el mundo en donde existe la posibilidad de elegir a jueces, a magistrados. Por voto popular. Por voto popular, ¿no? Este, está el caso de los Estados Unidos a nivel local, el caso de los cantones suizos, en Japón hay un procedimiento de ratificación por la ciudadanía, de los nombramientos que hace el Congreso de los miembros de la Corte Suprema, y bueno, y el caso famoso, muy criticado de Bolivia, ¿no? Sí, que está citado en la exposición de motivos. Que está citado en la exposición de motivos. Entonces, bueno, sí, es un tema muy polémico por eso, porque son escasos los países del mundo, en donde se elige por voto popular a los ministros, magistrados y jueces. ¿Y eso no debería ser un primer foco de atención, Jaime? Pues sí debería ser un foco de atención. A ver, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo explico yo? ¿Cómo me lo explico yo? Yo creo que, bueno, como hemos estudiado, tú lo has estudiado mucho, sabemos, por ejemplo, que en el Estado Absoluto, en el Ancien Régime, en Francia, antes de la Revolución Francesa, pues los jueces, por las características del Estado Absoluto, pues dependían totalmente del monarca. Recordaremos, por ejemplo, aquellas clases de, con el doctor Fic Samudio, ¿no?, que nos hablaba cómo en la Revolución Francesa estaba desprestigiado el poder judicial. Entonces, bueno, se da durante el siglo XIX, en Francia, en Europa, un proceso para que los poderes judiciales adquieran independencia, se profesionalicen. Pero, en el siglo XIX mismo, pues es un poder judicial, pues muy subordinado a la ley, ¿no? Era la boca que pronunciaba las palabras de la ley, aquello de Montesquí. Aquello, sí, la famosa. Aquello de Montesquí. Entonces, este, era un poder judicial limitado, ceñido a la ley. Así, veamos lo que, o en la historia de México, pues algo parecido también había. Aunque en Estados Unidos ya había Marbury versus Madison, ¿no? Sí, así es. Pero era así como la excepción, ¿no? Era la excepción. Sí, era raro, el control de constitucionalidad. Fue raro incluso en Estados Unidos casi todo el siglo XIX. Así es, así es. Entonces, los Estados Unidos eran una anomalía, ¿no? Sí. Sí, muy moderna, porque había control de constitucionalidad, o hubo desde 1803. Pero en el resto del mundo, no. En México, por ejemplo, ahora me pidieron, con otros colegas, mujeres y hombres, elaborar un libro colectivo, ya ves que es la conmemoración este año de la Constitución del 24. Sí. Y es muy interesante, ¿no? Revisar aquello y darte cuenta que, por ejemplo, hay un artículo en la Constitución Mexicana de 1824 que obligaba al Congreso, el único facultado, legitimado, para interpretar la Constitución, ¿no? Fíjate. Los jueces no podían interpretar. No se pensaba en que el Poder Judicial tuviera esa tarea, esa función. Esa función. Entonces, la interpretación constitucional, según la Constitución del 24, pues, pertenecía al Congreso mexicano. Entonces, sí es una anomalía. Desde luego, el Poder Judicial, durante el siglo XIX, el XX, obviamente, bueno, el papel de Kelsen y aquellos debates con Schmitt, implantación en Europa de los medios, de los sistemas de control constitucional, que tú has estudiado mucho, pues, ahí ya se adquirió otra dimensión, ¿no? Y yo creo que ya está consolidado el modelo. Sí, el modelo de juez constitucional. Porque, de repente, si se escuchan todavía algunos puntos de vista en México, en el sentido de que hay que disminuir esta tarea o facultad de la Suprema Corte, sobre todo, de declarar inconstitucionales normas o de intervenir en la supervisión de que el procedimiento legislativo sea correcto, pues, yo creo que esa discusión... Fíjate que en este debate, sí, parece que ya está... Yo pensaría, pero bueno, la verdad es que no, pero uno pensaría. Ya ves que, este, bueno, yo he advertido en este debate sobre la reforma judicial como dos tendencias. Al final de cuentas, tal vez desde el gobierno, la pretensión sea, pues, un poder judicial, ellos dicen, más equilibrado, ¿no?, en relación con el legislativo y el ejecutivo. Y entonces hay dos vías. Una es, bueno, ya no quedas, ya no eso de la carrera judicial, no vas a tener que someterte a una votación popular, el método de elección, que es lo que más aparece en los medios de comunicación. Y el otro, sí hay alguna tendencia de establecer... Bueno, está claramente en la iniciativa, ¿no?, para que el amparo, el juicio de amparo no tenga efectos... Bueno, las suspensiones no se concedan con efectos generales, que en materia de acciones y controversias no pueda, como establece hoy la ley, establecerse suspensión con efectos generales. Y también en el fondo del amparo, ¿no?, puede haber esa pretensión. Y hay quien ha llegado a plantear, pues, que existan, pues, mecanismos como en Canadá, etcétera, para que la Suprema Corte, pues, dialogue más con el Congreso, que no invalide inmediatamente la ley. Pero yo creo que esa lectura no está teniendo tanto éxito. Es decir, lo que puede, lo que seguramente, si se aprueba la reforma, lo que quedará son limitaciones en materia de amparo, las suspensiones, respecto a cuando el acto reclamado sea una ley, una norma general, pues, no habrá suspensiones generales. Y tal vez en el fondo también, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esta visión, Jefe? Porque realmente, ¿tú te acuerdas de aquel libro de Pablo González Casanova? Sí, sí. Que analizaba la democracia en México. No hemos tenido un poder judicial autónomo. Apenas la reforma de 94 le dio... Creo que marcó un antes y un después. Pero, ¿de dónde viene esta idea de que de pronto los jueces parecen como invasores? O que la suspensión con efectos generales del amparo es peligrosa. ¿De dónde se saca esta idea? ¿De dónde salió eso? Yo lo veo, Miguel, yo veo que eso sale de la llegada del presidente López Obrador a la presidencia en 2018. Y ellos sintieron, o sea, los integrantes del gobierno, que el poder judicial, sobre todo después de la salida del ministro Saldívar de la corte, pues, era totalmente contraria, ¿no? Como una oposición política en sede judicial. Como una oposición, como una tercera cámara legislativa. Lo comenzaron a ver así, ¿no? Sobre todo en decisiones, yo te puedo contar dos o tres cosas que sé. Una tiene relación con la ley de la industria eléctrica, el tema energético, que este juez, que ahora es magistrado, Gómez Fierro, comenzó a otorgar suspensiones con efectos generales, provisionales y definitivas. Pero suspensiones. 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 Es una medida que ahí, digo, yo entiendo que les haya molestado los del gobierno. Y bueno, y creo que lo más criticable para el punto de vista del gobierno es cuando en una de las salas de la corte, dos ministros suspenden varios artículos, los declaran inconstitucionales de la ley de la industria eléctrica. O sea, eso ha molestado mucho, porque el tema de la ley de la industria eléctrica y en general la política energética es como el elemento, la variable nacionalista del gobierno. Entonces se sienten muy afectados, ¿no? Esa es una. Lo otro, hubo cosas que son discutibles, ¿no? Yo creo, yo mismo no tengo una solución clara. Me refiero al caso del desafuero de cabeza de vaca. Cuando la Cámara de Diputados decide el desafuero y entonces no lo puede ejecutar, porque en el 111 de la Constitución hay un párrafo, el quinto, pues dice que las legislaturas locales, algo así como que homologarán o tomarán las medidas que sean pertinentes. O sea, como que reenvían, ¿no? De alguna forma. Como que reenvían. Entonces se interpretó en ese momento que era el Congreso local el que podía decir, oye, pues no, desde mi punto de vista tu desafuero aquí no va a tener efectos. Desde luego eso es muy interesante porque pues están en contradicción, es decir, dos elementos, dos principios. Entonces el orden jurídico federal que en un territorio no se aplica o una decisión de un poder federal, de la Cámara de Diputados, por una decisión del Congreso local. Y por otro, pues este lado, pues está la defensa del principio federal. Bueno, sí, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que cumplir. Desde nuestro punto de vista no cumples condiciones. Claro, Cabeza de Vaca era el gobernador de Tamaulipas, ¿no? Y en la doctrina, como tú sabes, constitucional, el punto de vista mayoritario, salvo el caso de Elisur Arteaga que yo encontré, el punto de vista mayoritario es que, pues este, si el Congreso local de un estado puede no homologar la decisión de la Cámara de Diputados en casos de desafuertos. Esas yo creo que también fueron motivos de molestia y desde luego muchos asuntos penales relacionados... Pero el de Guardia Nacional, te lo planteo porque un ministro lo dijo. Lo dijo un ministro expresamente. Sí, yo estaba ahí ese día y en la tarde, y bueno, me molestó mucho desde luego en la Cámara al diputado Fernández Noroña. Dijo, eso no es, eso no es, o tal vez no sea lo único. A tu hermanito, porque te dice hermanito, ¿no? Sí, tenemos una gran relación de amistad porque fuimos compañeros diputados juntos del 2009 al 2012. Gerardo y yo fuimos diputados. Pero, a ver, el tema de Guardia Nacional, tenemos marco constitucional, tenemos marco convencional. Hay una sentencia, la Alvarado Espinosa de la Corte Interamericana. Sí, bueno, pero el papel, eso también es muy cuestionable, ¿no? A mí en lo particular no me gusta. Todos sabemos que el papel de las Fuerzas Armadas en este gobierno es muy importante. Y seguramente esa decisión gravitó, ¿no? No solamente las de la industria eléctrica o las de cabeza de vaca o asuntos penales relacionados con el crimen organizado, con personas del crimen organizado. Que en otros sexenios también se pudieron haber quejado lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, en el sexenio pasado también hubo decisiones polémicas. Pero... Y luego la suspensión de la reforma electoral, el llamado... Ah, sí, el plan B. El plan B. O sea, sí, yo creo que hay una serie de decisiones de la Corte y de algunos jueces federales y magistrados que, pues, lo vio... Se vio como una agresión, molestó. Bueno, desde luego algo que les molestó mucho en el gobierno es como la ley de remuneraciones, ¿no? Las procciones normativas, el tema de los salarios. Nadie puede ganar más que el presidente. Pues creo que nunca le hicieron caso al presidente. A mí alguna vez el ministro Juan Luis González Alcántara me comentó que él, cuando llega a la Corte, había convencido a varios ministros de reducirse el salario. Y creo que se lo redujeron, pero en un 25%. Sí. Nunca fue menos de la retribución del presidente. Y la discusión, ¿te acuerdas cómo era? Que como no estaba claro cuál era la retribución del presidente... Claro. Porque vivía en Palacio Nacional, porque tenía seguridad, porque, en fin. Yo recuerdo que esa reforma del artículo 127 de la Constitución en materia de remuneraciones, en el decreto, el transitorio dejaba ahí cierta ambigüedad para algunos cargos. Sí. Entre ellos cargos del Poder Judicial, temas de Fiscalía General de la República, algunos órganos autónomos, donde ganan más. Porque el nominal del presidente está como en 110, más o menos. Más o menos, 110, 120. Sí, desde luego, la reforma, tú te acuerdas muy bien de ella, es del 2009, ¿no? La reforma, todavía antes del sexenio de Felipe Calderón, se aprobó, pero nunca se aplicó, porque, según el transitorio, tenía que aprobarse una ley reglamentaria, y esa ley se aprueba hasta ahora, ¿no? Hasta este gobierno, ¿no? Sí, 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 hasta este momento. Y, bueno, porciones normativas de esa ley... También. ...han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, es una suma de factores. Y en este contexto, porque acabas de dar un diagnóstico muy preciso, Jaime, y muy claro, además, cosa que te agradezco, pero en este contexto, la respuesta es, ¿vamos a echar a todos? A todos, porque estamos hablando de jueces de distrito, magistrados, consejeos de la Judicatura, magistrados electorales, de sala regional y de sala superior, Suprema Corte. O sea, sí, esa tiene que ser la respuesta en esa discrepancia, en ese cúmulo de agravios que el gobierno pudo haber resentido. Parece que yo te puedo decir, bueno, lo último, esto último que me preguntas, pues no lo sé. Yo desde el año 2000 no tengo el mínimo contacto con el presidente o con personas que influyan en él, en la parte jurídica. Entonces, yo no tengo mayor contacto. Pero lo que te puedo decir es que esta idea de la elección por voto, era una idea que a él le rondaba la cabeza, desde hace muchos años, ¿no? Yo tengo muy presente en el proceso electoral del 2012, en donde apoyé al presidente, pues, en materia electoral, como abogado, contestándole quejas, etcétera. Varias veces me preguntó, oiga, ¿por qué no hay que presentar una iniciativa? ¿Por qué no les decimos...? Ya traía esa idea. Ya traía esa idea. ¿Por qué no les decimos a los diputados de nuestro movimiento que la presenten, tal y tal, no? Era una idea que él tenía, que yo creo que iba y venía esa idea en su cabeza. Y, bueno, después del 2012, yo creo que estuvo en otras cosas, en la constitución de Morena, en fin. Tal vez cuando llegó a la presidencia, él consideró que tal, con una relación buena con el presidente de la corte, esto que, bueno, que escandaliza a muchos del esquema que tenía el ministro Saldívar para hablar con jueces y magistrados. Claro, él, Saldívar, lo ha negado. Yo creo que esos esquemas siempre han existido. No se trata de que los presionen o nada, pero sí hacerles ver, ¿no? Es una especie de como de alegato de oídas. Oiga, en este asunto el gobierno tiene interés, tenga cuidado. O sea, si quiere resolver usted en contra, pues resuelva como quiera. Es independiente, pero tome en cuenta estas condiciones. Y él pensó que esa relación la tenía con el ministro Saldívar. Tú sabes bien que le permitió al ministro Saldívar organizar una reforma. Sí, la del 21. La del 21, ¿no? Sí, cómo no. Que no contenía ninguno de los elementos que estamos comentando. Es decir, él llegó a tenerle una gran confianza a Arturo Saldívar. Y dijo, bueno, si los presidentes o presidentas de la corte son como Saldívar y nos van a escuchar cuando tengamos alguna inquietud, pues entonces no tiene por qué haber un enfrentamiento o una sustitución. Pero cuando sale Saldívar, primero cuando no le votan a Saldívar, ¿te acuerdas? Entonces, aquella cosa inconstitucional que se intentó de prolongar su mandato de cuatro a seis años, cuando eso no se aprobó, cuando sale Saldívar de la corte, pues las cosas se complican. Pero es que la constitución dice que son cuatro años. Pues sí, pues sí, sí, no, no. No, ahí estoy de acuerdo con ti. Ahí no tengo argumento en contra, ahí no tengo ni qué decir, Miguel. Entonces, la relación, yo creo que sí, que la relación con la actual presidenta, pues no ha existido ninguna relación. ¿Vino ahí un rompimiento? Ahí viene un rompimiento. Y no es por la cosa anecdótica, aquella donde ella permanece sentada. Ah, lo del aniversario allá en Querétaro, ¿no? Sí, sí, sí. No creo, ¿no? Es algo más de fondo. Esas de fondo, son decisiones. Y desde luego son, pues cosas donde se quejan continuamente con él, la secretaria de Seguridad, el secretario de la Defensa de la Marina. Mire, detuvimos esto, hicimos aquello, y ya lo liberaron, y ya hace esto, y aquello. Y es todos los días, como el Gabinete de Seguridad, es todos los días. La dinámica del Gabinete de Seguridad, eso habrá que estudiarlo, pues un administrador público, un político. Tal vez eso no sea nuestro, no sea jurídico. Pero se debe estudiar ese impacto que tuvo, ¿no? Si está recibiendo todos los días información negativa de que el juez de tal lugar ya liberó a un autotraficante. A ver, Jaime, aquí nada más un matiz, porque muchas personas que están viendo y escuchan este podcast se podrían quedar con la dueño. Yo creo que vale ponerlo en la mesa. O sea, tampoco tenemos jueces que sean súper garantistas, que, o sea, a ver, esta idea de que están dejando libres a todos, o sea, también de dónde sale esto. Sí, bueno, esta sale a vez, ¿no? La diferencia que hay, por ejemplo, en el caso, todos sabemos el tema de la convencionalidad, el caso Sompastle y el caso García Rodríguez, ¿no? Este, las diferencias entre la, pues el criterio del, del plan, del pleno regional norte. Correcto. El sur. Correcto. Pues ahí también, ¿no? Este, pues porque los jueces, como dices tú, pues aplicaban o aplican en los del norte, mecánicamente, bueno, no mecánicamente, pero aplican la, el criterio del, del pleno regional y, pues, y los liberan, ¿no? A ver, pero lo que dijo, lo que dijo fue. O lo obligan, o obligan al, al Ministerio Público a justificar. Exactamente. La detención. Exactamente. Es que el Ministerio Público no la... A mí me parece que en ese sentido la postura de la, de la, del gobierno, a ver, Jaime, formamos parte de una jurisdicción interamericana, tenemos dos sentencias que dicen no pueden aplicar la presión preventiva oficiosa, y no nos hemos preocupado de preparar a los ministerios públicos para justificar una medida cautelar. Yo creo que también hay, este, el enfoque, no sé si el presidente lo piense, pero sus áreas jurídicas, por ejemplo, la fiscalía, creo que la fiscalía sí ha estado pensando en eso, o la consejera jurídica, es decir, oiga, muy bien, tenemos que cumplir con esta sentencia, ¿no? Para dar una respuesta, pero, ¿usted por qué la va a cumplir, juez? Este, necesitamos un primero, una ley para el cumplimiento de sentencias. Pero, ¿de dónde sacan eso? Bueno, están, igual están pensando... Se pongan a estudiar, perdóname, pero ahí sí que se pongan a estudiar. Oye, piensan esas cosas, y necesitamos, desde luego, una reforma constitucional al artículo 19, párrafo 2, para derogar, y ya cuando se haya derogado la prisión preventiva oficiosa, pues entonces sí que interpreten la convencionalidad, pero mientras existan esas hipótesis de prisión preventiva oficiosa, en el párrafo 2 del artículo 19, pues los jueces tienen que aplicarlas. ¿Y violando sentencias interamente? Pues sí, pero está la constitución, ¿no? Que está por encima de la constitución o las sentencias de la corte. Sí, yo creo que es parte de la discusión, por ejemplo, supongo que esa será la discusión en la fiscalía, en la consejería jurídica no la sé, no sé, no he hablado con la consejería jurídica. No, no, pues tiene que ser un tema del orden jurídico mexicano, vaya. Es del orden jurídico, y seguramente ese tipo de cosas se ven en los gabinetes de seguridad, ¿no? También hacen ruido ahí. Déjame hacer una pausa, estamos platicando con el doctor Jaime Cárdenas del tema, que probablemente sea el tema más polémico, sin duda el de mayor actualidad, la reforma al poder judicial en México. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en el podcast Las claves del derecho del Centro Estudios Jurídicos Carbonell con nuestro invitado, el doctor Jaime Cárdenas. Jaime, es un debate, es una discusión lo de la reforma judicial, y hay puntos de vista críticos también con el desempeño del Poder Judicial. No podemos negarlo, están ahí. Tampoco podemos decir que vengan solamente el gobierno, aunque han estado focalizados en eso. ¿Aprecias que hay elementos, digamos, de oportunidad de mejora en el desempeño de nuestros jueces? Fíjate que hay cuestiones, desde luego, que no son justificadas, no se pueden justificar, ni en el Poder Judicial Federal, ni en los poderes judiciales locales. Yo creo que el tema, por ejemplo, del nepotismo, aunque ellos... que vengan a las personas donde hay una relación familiar a otro circuito judicial. Y dicen, ya lo resolvimos porque no hay conflicto de interés. Eso me acuerdo que lo dijo el ministro Lainez en uno de los foros ahora, donde yo menciono el tema, y lo que hacemos es cambiarlos para evitar el conflicto de interés. Pero ahí está el fenómeno nepótico, ¿no? Es un fenómeno muy fuerte en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales locales. Yo que trabajé en el Poder Judicial de... Bueno, he trabajado en dos poderes judiciales locales cuando era muy joven en Querétaro, pero era muy pequeño el Poder Judicial de ese estado en aquella época. Y fuiste consejero aquí. Y aquí fui consejero. Sí. Uno de los problemas era ese, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, el problema de nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia, que existe en Jalisco, en Nuevo León. O sea, es un fenómeno extendido, el fenómeno del nepotismo. Ese fenómeno tiene, pues, como una de sus causas, la manera en la que organizan los concursos. Ya ves que un gran orgullo de los miembros del Poder Judicial, es decir, somos producto de la carrera judicial. Pero también es cierto que la mayor parte de esos concursos para ascender en el Poder Judicial son concursos cerrados. Sí. Que más del 80% son concursos cerrados. Bueno, está previsto en la ley que pueda haber concursos abiertos. Sí, sí, pero no se hacen los concursos abiertos. Ahí yo creo que es un problema también, pues, de rigor, de parte de los consejos de la Judicatura. Obligar a los... Digamos, la ley lo prevé. Lo prevé. Sí, pero podrían hacer, bueno, no sé, 60% de abiertos, 40% de cerrados. En fin, por el nivel del cargo. ¿Y a partir de ahí se genera una cierta endogamia? Es una gran endogamia. Una gran endogamia. Una gran endogamia porque, pues, ¿quién participa en esos concursos cerrados? Tu amigo, este, tú, la hija de tu amigo que te pidió que fuera actuaria, secretaria del juzgado. En fin, hay un problema de endogamia muy fuerte, de una no bien construida carrera judicial, ¿no? A mí no me parece muy auténtica. Tal vez, te digo, por falta de supervisión y de aplicación. Aunque ha venido mejorando en los últimos años. Desde luego, sí. Por ejemplo, esto que decían de la presencia de mujeres, que también escuché una crítica. Hay como un 25, un 30%. Pero ha subido mucho. Ha subido. Pero, bueno, no podemos decir, aunque ha subido, no hay una parada de género. No, sin duda. No, paridad como tal, no. Incluso conforme se va subiendo más. Es más difícil. Es más difícil. Es más difícil. Yo lo veo en amigos así como tenemos, tú y yo, en el Poder Judicial Federal. Pues, a veces es para la mujer más difícil. No, y las adscripciones. Por las adscripciones. Sí, ahí. Entonces, no divides familias, etcétera, ¿no? Pero es por el carácter endogámico, ¿no? Sí, sí. Porque trabaja ahí el esposo, la esposa, los hijos. Sí, entonces tiene que ir uno a no sé dónde y el otro a no sé dónde. Exacto. Entonces, eso se vuelve complejo. Luego está el tema de las retribuciones. Ciertamente ese es un tema, pues, cada vez más. Oye, pero a ver, Jaime, no hay que pagarles bien. Hay que pagarles bien, pero ¿hasta dónde, no? Bueno. Alguna vez me hiciste una reflexión, y la recuerdo mucho, del magistrado, profesor, perfecto Andrés Ibáñez. Sí. Y me dijiste, así como es malo pagarles poco, también si les pagas mucho, pues, en los dos... Sí, porque la reflexión me acuerdo muy bien. Nuestro amigo, que es magistrado de mérito del Tribunal Supremo de España, perfecto Andrés Ibáñez, él decía que estabas comprando a jueces del más alto nivel. Se refiere específicamente a la Suprema Corte, con unos sueldos que cuando se comparan con países, pues, muy desarrollados, incluso económicamente, España o Inglaterra o Estados Unidos, pues, son muy superiores. Entonces, son personas, una persona así que tiene un salario tan alto, retribuciones, pues, te vuelves, de alguna forma, pues, miembro del establishment y defensor del establishment, ¿no? Pero a ver... Te compran. Pero, ¿estás de acuerdo en que tenemos que pagarles bien? Hay que pagarles bien, pero ahora tenemos una norma constitucional... Sí. ...que dice, no pueden ganar más que el presidente. Pero yo prefiero que tengan buenos sueldos. A ver, podemos discutir hasta dónde y todo, pero... Yo no creo que puedan ganar 10 mil pesos, obviamente, ¿no? No, no te entiendes. Desde luego, pero tenemos también que tomar en cuenta la norma constitucional. Sí. Sí, sí, bueno. Que establece un límite. Ese es un mandato. Ese es un mandato y es un límite que hay que respetar, ¿no? Y dentro de ese límite, pues, pueden ganar bien, siempre y cuando no excedan el límite, ¿no? Yo, yo, yo insisto en esto, tenemos que proveer que sea atractivo también, porque si no lo, pues, ves que pasan las fiscalías. Sí. Pasan las policías. Sí, sí, pues, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser policía? ¿Quién quiere ser policía si te van a pagar? ¿Quién quiere ser fiscal si vas a ganar 10 mil pesos? Pues, sí. Y con todo lo que te arriesgas. Así es. Oye, Jaime, te tengo que preguntar un tema de la, de la iniciativa reforma que también ha causado mucho, mucho debate. Aunque menos vistoso en términos de, de medios. El Consejo de la Judicatura. Es una propuesta, como tú lo sabes, que en su momento abanderó Héctor Fix Amodio. Así es. Que, que no es original de México, vaya, existen los consejos en, en, en muchos países. Y ahora, eh, siento que se le quiere dar con la iniciativa la vuelta, primero para hacer un cambio, que a mí parece en algunos aspectos nominal. Es decir, se le está cambiando el nombre, pero la función se deja en esta especie de órgano de administración, que pues eso es el consejo hoy en día. Y luego este tribunal de, 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 de disciplina judicial. ¿Cómo, cómo, cómo? Un comentario, Jaime. A ver, un comentario. Bueno, el Consejo Federal de la Judicatura Federal y los consejos locales son, por, por las circunstancias gremialistas que existen, por el gremialismo, pues no son muy duros al momento de las sanciones, ¿no? Eh, yo de la experiencia que tuve en la Ciudad de México, en el Consejo de la Judicatura Local, pues, eh, lo que realizábamos, eh, eran, pues, las funciones de administración, ahora te cuento cómo era, ¿no? Eh, disciplina, y, eh, las visitas, ¿no? Eran las funciones. La vigilancia. La vigilancia, ¿no? Y teníamos una cuarta la carrera, ¿no? Correcto. Pero, en el caso de la Ciudad de México, en esa época, estoy hablando de 2008, pues, la única, el único cargo que se concursaba, también muy endogámicamente, con concursos cerrados, era el cargo de juez, es decir, no había concursos para secretarios, para actuarios, para proyectistas de... Entonces, eran nombramientos discrecionales. Entonces, este, yo me acuerdo de esas cuatro funciones. La carrera judicial, pues, era una cuestión muy débil, no consolidada, no desarrollada. La administración... Pero, ¿no te parece...? A ver, porque no solamente es ahora el cambio que se está proponiendo en la iniciativa, sino también recordar de dónde veníamos. O sea, ¿estaba mejor el sistema cuando no había consejos? No, 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 desde luego, ¿no? En la época que no había consejos, todos recordamos cómo era. Creo que los ministros se les repartían los cargos por cuota. Sí, los circuitos, ¿no? Oye, tú encárgate de esto. Y tú eres de este circuito, ¿no? Y había unos ministros poderosísimos, ¿eh? No, desde luego, que no ha sido del todo malo, pero no es un sistema perfecto. La administración es muy débil. Yo, por ejemplo, tuve yo mala suerte en la época en que yo fui consejero, pues, tuve un presidente del tribunal muy poderoso y también, este, muy poco acostumbrado a someterse a controles. Entonces, la parte administrativa se manejaba a voluntad del presidente. Él decía qué edificio se compraba, qué se rentaba. Entonces, esa parte administrativa, yo esperaría que, a nivel federal, esa parte administrativa tenga una lógica, un sentido, una racionalidad. Se maneja mucho dinero. Sí, se maneja mucho, que tenga una racionalidad. O sea, estás hablando de administrar... Sí, millones. Miles, miles de millones. De pagar gente, de... Sí, sí, la infraestructura, los recursos materiales con los que trabaja el Poder Judicial. Entonces, ahí hace falta, yo creo, ¿no? Te digo, mi experiencia es local, no es federal, pero yo sí creo que falta más racionalidad y más transparencia en el manejo de los recursos. Y luego estaba el tema de disciplina judicial. Yo no veía grandes sanciones. Se protegían entre ellos. En fin, no había. Entonces, tal vez esto del tribunal de disciplina judicial, que es lo que me preguntas, porque en la iniciativa, el órgano de administración judicial, pues va a ser integrado por cuotas, ¿no? Sí. Tres va a nombrar el eje judicial, uno el Congreso y uno el ejecutivo. Por eso yo te decía que ahí me parece que puede haber un cambio nominal. Nominal. Porque se parece mucho al consejo... Actual. Actual. Ahí te digo lo que habría que tal vez establecer, ojalá que lo establezcan en el dictamen, pues son más mecanismos de racionalización y de transparencia. Sí, totalmente. Ahí podemos avanzar mucho. Hay mucho. Y luego está la parte de disciplina judicial, pues sí, el tribunal surge de esa necesidad de constatar que el consejo no sanciona. O sea, ¿lo verías tú como un brazo sancionador? Yo lo veo de esta manera. Lo veo de dos formas. Lo veo, por un lado, si todo depende, como queda aprobado, como un instrumento para garantizar la independencia judicial. Ahora le lo explico. Y por otro, como un brazo sancionador. A ver, en la independencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, algo muy importante en la iniciativa que no hemos comentado es el tema electoral. ¿Cómo no? Sí. Porque sabemos que estos jueces, magistrados, como dice la iniciativa, ministros, candidatos, no van a poder recibir financiamiento público ni privado. Tendrán derecho a tiempos del Estado. El INE podrá organizar debates. Pero se supone, según la iniciativa, que no manejarán dinero. Pero, ¿no? Todos hemos oído las críticas que dicen es que las campañas las va a financiar el crimen organizado o las van a organizar o pagar empresarios o el gobierno va a desviar recursos públicos para financiar esas campañas de jueces, magistrados. Es que es caro. Y ministros, sí. Darse a conocer, ¿no? Es muy difícil y caro. En un país tan grande. Entonces, yo creo que ahí, pero eso no viene de la iniciativa. Vamos a ver cómo queda el dictamen. Ahí el tribunal podría ser un instrumento como de fiscalización. Aunque ahí el debate podría ser si eso invade competencias de las autoridades electorales. Correcto. Entonces, ahí el asunto es que ese tribunal podría decir, yo voy a vigilar que la competencia sea imparcial, que no se violen las reglas, que no exista financiamiento. Y podría ser un tribunal muy poderoso. Correcto. Que, ah, fulanito tal está recibiendo dinero de un empresario. No, no se puede. Te inhabilito y además te aseguro los bienes o te congelo las cuentas. En fin, pienso en el tribunal como un mecanismo exante para garantizar independencia judicial. Y también, y también a posteriori, ¿no? Este, un magistrado, un juez que comienza a recibir dinero, ¿no? Pues más allá, fuera de su, de lo que legalmente le corresponde, pues también podría ser sancionado por este, por este tribunal. Lo más complicado, lo más debatible, lo más cuestionable, pues es lo que hemos escuchado en los medios. Porque, como se trata de la Constitución, no han establecido, para hablarlo en términos de penalista, los tipos, ¿no? O las faltas precisas, ¿no? Pues está el tema de los plazos, ¿no? Sí, entonces esto de los plazos, que es un tema muy complejo. ¿Seis meses? Y un año. Ajá. Seis meses en materia fiscal y un año en materia penal. Y luego, este, ahí dice, por violación a la objetividad, tal. Yo creo que ahí, o sea, sí haría falta, pues mayor, bueno. O que quede la definición en la… Sí, en la Constitución. No, en la norma secundaria. En la norma legal, que remita, ¿no? Que remita. Que remita a la, remita a la norma secundaria. Pero, pero lo ves bien. Esta, esta, esta separación, entonces lo administrativo queda en este nuevo órgano y, y lo otro va a un… Sí, para que la parte administrativa se encargue, pues, del, del presupuesto, ¿no? Sí. Sí, bueno, y compra de papel, este, vehículo. Sí, yo te, mira, mi experiencia, por ejemplo, en materia presupuestal en el Tribunal de la Ciudad de México, pues no se presupuestaba. Era el presupuesto que hacían en la Secretaría de Finanzas. De Finanzas, sí. Y así me supongo que existe en toda la República, en los estados, ¿no? Sí. Tal vez a nivel federal no sea así, pero no hay una gran capacidad técnica, ni presupuestal, ni administrativa. Algo interesante en la iniciativa, si te acuerdas, es esto de las, de los cambios de ascripción. Sí. Que se permiten, pero dentro de la circunstancia. Sí, porque va con una lógica que si te eligieron dentro de una circunscripción, pues te quedes ahí, porque imagínate, si te eligen en una y te cambian muertos tus pagas. Entonces, este, yo creo que, que sí puede funcionar. Claro, en el Poder Judicial, al interior están aterrados, ¿no? Sí. Porque si seguramente no es lo mismo un tribunal, además por la integración, ¿no? Que ya no va a ser una integración, pues fundamentalmente judicial, ¿no? Claro. Es un cargo que se va a elegir también por seis años. No, no se va a poder reelegir, pero sí elegir por seis años. Entonces, son personas con las que no, no van a tener, este, relación previa, ¿no? Claro. De compadrasgo, de amistad. Oye, Jaime, te tengo que preguntar también, tú fuiste consejero del IFE, eres experto en materia electoral. Esta crítica que se echó a la iniciativa, por cuanto a que ahora los, los nombres que van a aparecer en las jueces, van a ser muchos. Porque va a haber propuestas del Legislativo, del Ejecutivo, del propio Poder Judicial, va a haber muchísimos aspirantes, va a haber muchísimos cargos que se tengan que elegir, al menos en un primer momento. ¿Cómo ves esa parte? Fíjate. Operativa, digo. Operativamente. Fíjate que esa parte, desgraciadamente, en el dictamen, en la iniciativa, no está prevista. No te dice, se van a elegir por mayoría o por representación proporcional. Y como sabemos, pues a muchas personas, no sé si tú, yo por lo menos he escuchado a José Ramón Cosío, criticando esto del sistema electoral, para elegir a los ministros, magistrados y jueces, y a un periodista, Gómez Buera, que se molesta y dice que va a ser un desorden. Yo creo que puede haber, desde luego, eso podría quedar para la ley secundaria, con la remisión debida, estableciendo algunas bases, ¿no? Habrá algunos cargos por mayoría. Yo creo que, por ejemplo, los ministros sí pueden ser elegidos por mayoría. Pero, a ver, normalmente en elecciones que no generan gran expectativa popular, donde no está en juego la presidencia de la república, la participación suele bajar. Fíjate, esto que estás diciendo, perdón que te interrumpa, es el problema de Bolivia. En Bolivia el sistema fracasa por dos razones. Fracasa porque el día de la elección de los miembros del Poder Judicial es diferente al día de las elecciones generales. Y pasa lo que tú dices, hay una disminución de la participación. Y la otra razón por la que fracasa el sistema boliviano es que los tiene que proponer todos el Congreso. Y no se ponen de acuerdo. Correcto. Y no hay una válvula de solución, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, desde 2014, cuando la Cámara de Diputados no se pone de acuerdo para elegir a los consejeros, pues hay un sorteo, ¿no? Que se aplicó en los últimos nombramientos de consejeros electorales. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que pensarlas. Pero fíjate, yo lo que te voy a plantear es esto. Imagínate un proceso electoral con baja participación. Y con que de repente va el ciudadano y le dan una lista. ¿De quién sé cuánto? Con mil nombres. Con mil nombres. Todos esos van a ser aquí, pues, caramba. Yo te decía hace un momento. ¿Cómo se organiza eso? Yo te decía hace un momento. ¿Qué sentido tiene? Que tal vez, por ejemplo, para tantos cargos de jueces y de magistrados, ya sabes que para jueces y magistrados cada poder va a poder proponer dos. Entonces, habría que dividirlos, desde luego, el país en circuitos judiciales. Por ejemplo, para magistrados pueden ser circuitos judiciales estatales, distritos judiciales para los jueces de distrito. Bueno, fíjate, porque además… O puede ser el mapa del poder judicial. Pero va lo federal y lo local. Sí, y lo local. Entonces, haces concurrente la elección. Así es. Imagínate. Pero entonces, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo simplificamos esos mil boletas? Eso que les preocupa a muchos. Yo pienso que por listas. O sea, que cada poder presente… A ver, mi lista para la circunstricción norte. Correcto. Mi lista para… Y ahí es donde tendría sentido la proporcionalidad. La proporcionalidad. Entonces, es decir, y ningún poder de los que proponga un poder puede tener más del 40%. Correcto. Entonces, el Ejecutivo, vamos a pensar, ¿no?, que fuera beneficiado, 30%. El Legislativo, 30% y el Judicial, 30%. Correcto. Entonces, yo pienso que sí hay manera… Pero sí, eso en la iniciativa… No, no lo dice. No lo dice. Hay que cambiar la iniciativa. Entonces, esto que me dices, bueno, y los circuitos judiciales, y cómo hacemos coincidir o no los circuitos judiciales del Fuero Federal con los del Fuero Común. Vaya, no es imposible. No es imposible. Es una tarea muy difícil. Fíjate, por ejemplo, ahí va a ser muy difícil hacer coincidir salas regionales del Tribunal Electoral, porque son cinco. Son cinco. Es otra circunscripción. Es diferente. Por eso hay que pensar bien lo de la circun… O sea, yo creo que ahí la clave, son varias claves. ¿Qué día se van a elegir? El mismo día en que elegimos a todos, ¿cómo organizamos las circunscripciones judiciales para que coincida más o menos, ¿no?, con lo federal o local o de tribunales especializados? Y que la gente le entienda. O sea, a mí mi preocupación es que la gente sepa realmente qué está eligiendo, qué se le está planteando. Así es. Y luego la mezcla, ahorita vamos a eso, y la mezcla entre un sistema electoral de mayoría y de representación profesional para que quede un sistema mixto, ¿no? Todo eso es posible. Yo sí creo que es muy difícil, pero no imposible. Y luego lo que tú me preguntas, esto yo creo que es la clave, porque me lo han dicho también mucho. A ver, ¿y yo cómo sé por qué debo votar por usted o por Miguel? La gente, dices, desde el punto de vista ciudadano, ¿cómo va a guiar su criterio? A ver, ¿por qué voy a votar por usted o por qué voy a votar por usted? Pero eso es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y yo creo que también merece varias respuestas. Puede ser, igual aquí podemos también, eso puede tener defectos, incurrir en una suerte de populismos judiciales. Sí, bueno, ¿cuál es su postura sobre el aborto? ¿Cuál es su postura sobre la eutanasia? ¿Cuál es su postura sobre los derechos de los animales o sobre la adopción de niños por personas del mismo sexo? ¿O los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en fin? Puede ser sobre ese tipo de preguntas, ¿no? Que eso tal vez a algún sector de la, bueno, a varios sectores de la población les interese. Yo me imagino, por ejemplo, me imagino, porque yo vengo de allá, yo viví una época, como sabes, en Querétaro. Y hace poco tuve, esta anécdota te la cuento, para que veas cómo piensan algunos compañeros míos de Querétaro aún, que son abogados y gente importante. Me dijo uno de ellos, yo estoy en contra del aborto, y le pregunté, ¿por qué? Porque las mujeres abortan para que los productos, el feto, no vaya a heredar. Es para limitarle su derecho sucesorio. Entonces, bueno, uno no cree que existan ese tipo de personas, pero existen, Miguel, existen esas personas. Como existen en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Entonces, pues sí, va a ser muy importante donde te postules para juez o magistrado. Para una u otra. Para una. Eso puede ser, ¿no? Yo creo que ese tipo de temas, ese tipo de temas puede ayudar a las personas a definir su voto. Pero, fíjate, ahí estás dando en el clavo, estás dando en el clavo, Jaime, de algo que ha sido criticado en la iniciativa, y es que se van a tener que adoptar posturas que, por ejemplo, que no te pelees con la iglesia católica. Que no te pelees con el sindicato, porque si no, imagínate el sindicato de Pemex en donde Pemex tiene mucha presencia. Sí, sí. En Tabasco, por ejemplo, en Campeche. Van a ocurrir, pues, es la realidad de nuestro país. O podría haber, eso parece como de laboratorio teórico, ¿no? Te vas a reír lo que te voy a decir. Este, que, pues definirse, ¿no? A ver, ¿usted qué es? Pues yo soy un jurista formalista, decimonónico. Pero tú crees que usted... Bueno, ya sé que... A mí me encantaría. Sí. A mí me encantaría. A la gente, a mí también. Pero a la gente no le va a decir nada. No le va a decir nada. O yo soy un neoconstitucionalista. Claro, imagínate. O yo soy un constitucionalista popular. O yo soy un teórico crítico. O yo creo en la democracia deliberativa. Y yo en la democracia participativa. En fin. O yo prefiero los derechos de libertad a los derechos de igualdad. Pero es muy difícil que eso transmite. Eso es muy difícil. En una población que está asediada por problemas cotidianos. Entonces van a ser cosas... Está preocupada por otras cosas. Van a ser cosas... Lo que va a definir la votación. Pues los problemas de todos los que nos interesan a todos. La inseguridad, el empleo, la educación, la salud. Esos van a ser los temas. Ahora... Que son importantes desde el punto de vista del Poder Judicial. Sin duda, sin duda. Fíjate que hace poco, en el último foro que estuve, ese tema salió... Habría que ver, ¿no? La calidad del estudio. Pero era un estudio... Bueno, de entrada no me pareció malo, ¿no? Esto que hablábamos, de cuál es el compromiso del Poder Judicial, un tema que a ti te ha interesado, que lo has estudiado teóricamente, con los derechos sociales. Y la verdad es muy limitado, ¿no? Por el número de sentencias, por el alcance de las sentencias. En cambio, cuando analizas criterios del Poder Judicial Federal respecto al derecho a la propiedad o respecto a la ilusión de contribuciones fiscales... Es enorme, es enorme. En materia de propiedad, sí. En materia de propiedad, no. Derecho a propiedad, quizá no tanto, pero en... Sí, los criterios sobre equidad y proporción de tribu... Es que eran... ¿Te acuerdas que...? Era el 14 y el 16. El famoso artículo de Ana Laura Magalón y de Carlos Elizondo sobre la industria del amparo fiscal. En eso sí estoy de acuerdo. Es muy claro, ¿no? Es muy claro. Entonces, tendrá... Eso tal vez pueda ayudar a que los futuros integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, pues tengan un mayor compromiso con los derechos sociales, ¿no? Y no solamente con el... ¿Cómo le llaman? El negocio fiscal. La industria. La industria. La industria. No solamente con eso. Que ya se ha terminado por ser... También hay que decirlo, porque ahí hubo un giro jurisprudencial muy, muy importante. Ya casi no se declaran inconstitucionales leyes fiscales. Bueno, no lo pongo en duda. Y yo ahí, no sé, yo ahí tendría mis reservas, porque uno pensaría, bueno, si esto fuera así, también tendrían mucho compromiso con los derechos sociales los legisladores, cosa que... Que no ocurre. Tampoco... Oye, para ir terminando, Jaime, para ir cerrando esta conversación, otra pregunta que te tengo que hacer. Bueno, y toda esta problemática que estás identificando con gran precisión, con gran inteligencia, ¿se resuelve con lo que propone la iniciativa? Es decir, el día de mañana, con todo este conjunto de problemas que están a la vista de quien quiera verlos, evidentemente. Ahora, la respuesta correcta, la mejor respuesta posible, es esta iniciativa. No, hubiéramos requerido seguramente una iniciativa más integral, ¿no? Tantas cosas que se han dicho y que no están en la iniciativa. No están las policías, no está el Ministerio Público, no están las escuelas de derecho, no está la Defensoría Pública, no están los centros penitenciarios. La profesión pública, la profesión. La profesión, los colegios, la colegiación obligatoria. No está nada de eso, ¿no? Ahora, yo pienso que es, pues eso, es un inicio, es el inicio de algo. Tendrá después esto que dar lugar a una reforma seguramente al Ministerio Público, a las Fiscalías. Urge, es que es un urge. Y a las policías y fortalecer las Defensorías Públicas para que la gente tenga acceso a la justicia. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Los centros, o sea, nuestra profesión jurídica es, nunca vamos a acabar, Miguel. Nunca vamos a acabar estudiando, proponiendo, haciendo, cambiando, ¿no? No, hay mucho, pero... Entonces, no es la iniciativa para contestarte, para... Es que a mí me preocupa que se presente como algo, como la gran sacudida, porque dice, ¿no? Es que necesita, necesitamos una sacudida al sistema de justicia. Pero aquí no estás tocando el sistema de justicia, estás tocando el Poder Judicial. Estás tocando el poder al interior del Poder Judicial. Fíjate, el poder al interior del Poder Judicial, estás tocando eso. Muy bien definido. Sí, y luego hay cosas fascinantes, ¿no? De todo esto que hablábamos de la carrera judicial. Sí, sí, sí. En fin, a mí me parece... Y no niego, quiero dejarlo claro, o sea, no niego que haya mucho por cambiar y mucho por mejorar. El problema es si esta iniciativa te resuelve los problemas de fondo que mejoren la calidad de vida de las personas. Yo pienso que resolverá algunos, no todos. Y es parte de un proceso que no ha concluido. Sí. Jaime Cárdenas, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Y gracias a usted por habernos acompañado en un episodio más de Las Claves del Derecho, el podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Gracias y hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho. Gracias. 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 Gracias.